Vamos a... Tomen nota, chavos, para ganar dinero. ¡Cálmate! Esta es la hora cara del programa. ¡Cálmate! La hora del dinero. Ayer no pudimos, pero si acertamos en el versus que habíamos preparado, habíamos puesto altas del partido de hoy que ganaba Brasil. Ahí están las apuestas para mañana, viernes 12 de junio. Vamos con el México ante Camerún. Ahí está lo que te brinda la victoria de México, el empate y Camerún. No varió, ¿verdad? No varió mucho, pero... Ahorita le vamos a jugar, altas y bajas. España, evidentemente, vean, España es gran favorito. Está 1'78, Holanda 5'25, ¿verdad? Es que Holanda tiene un cambio regeneracional. Pocas probabilidades a Holanda de ganar. Y acá, el de Australia, bueno, si le ganan a Australia, a Chile, tendrá que ser una proeza. La delantera, va a jugar... Diego Costa. Diego Costa. La bronca la tiene en... Si juega Javi Martínez o Gerard Piqué con Sergio Ramos. No, tiene que jugar Javi Martínez. Bueno, este es el de... ¿Va a tener que improvisar? ¿Javi Martínez? No, no, no. Javi Martínez nació como central. Pues sí, pero ya cuándo... Este es el de ayer por si... Ya no lo pudimos pasar por el tiempo, pero jugamos 500, ganamos 1.267, ganó Brasil y se dieron las altas, ¿no? No, sí. Fueron 3 a 1. No, y te creemos, sí. Sí, 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 ya se parece. Yo no puse eso, ¿eh? Bueno, vamos a revisar lo que preparamos para mañana, a ver si les gusta lo que podrían ganar ustedes. Este es... Ahí, bueno, fallamos en el primer tarjeta amarilla del partido, en las apuestas curiosas. Le había puesto yo que Croacia fue para Neymar, ¿no? Por aquel colazo que le da a Luka Modric. No pagaba mal, 300 para ganar 2.145 pesos, las apuestas curiosas. Ahora sí, vamos a revisar los parles que preparamos para mañana. México caben 1, España, Holanda y Chile, Australia, los tres partidos en bajas. ¿Qué quiere decir las bajas cuando están en 2 y medio? Que va a haber menos de tres goles entre los dos equipos en el partido. España, Holanda, que se ve complicado. México mañana tendrá que hacer gol por obra del Espíritu Santo. Y Chile tampoco hoy, si no está Arturo Vidal, si no está el eje del ataque completo, difícilmente van a goler. Australia aquí son 500 pesos para ganar 1,407 pesos. No es tan mal. Además, te pagan tus 500 que apuestas. Te estarías llevando casi 1,900. Si en las curiosas para el de México, ¿marcarán los dos equipos? Yo le puse que no. La neta. Para el de México. ¿Estás tomando en cuenta que van a hacer ganar? ¿Ganarán por un gol de diferencia? Sí. Yo digo que no. ¿Ya tú dices que van a quedar un 2-0? No, yo digo que van a quedar 1-1 mañana. Ah, ok. Resultado al descanso, yo le puse que empate. 0-0. No, veo 1-1, ¿no? ¿Cuántos goles marcará México? Uno. Ánimas que marqué al calar. ¿Cuántos goles marcará? Uno. Primera tarjeta roja del partido, yo no creo que vaya a haber mañana expulsados. ¿La del Piojo cuenta? No, la de Herrera no cuenta, solo son los 22 que están en la cancha. 300 para ganar 2,844 pesos. Es un asunto ahí que traía a Peláez, que no se lo vayan a expulsar. Bueno, yo una vez un escándalo con un árbitro con un técnico mexicano en un mundial de categorías menores, pero a Rergis la FIFA lo suspendió durante dos años. Sí, sobre todo por el antecedente que hay de lo que pasó contra Portugal, ¿no? Pero fue en un mundial. Contra Bosnia, perdón. Buenil. Buenil. Bueno, pues ahí están las apuestas, a ver mañana los resultados. Puede ser la primera vez, ¿no? Podría ser. Ya le están echando la sal. 1950, cuando México fue a la Copa del Mundo, no había ganado un solo partido en la historia. No, no lo ganó. Hoy regresa al Partido Inagural de Brasil, después de muchos, pero muchos años, 64 años.